Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Maxi Manuel. Este video va a ser más que todo para principiantes, quizás los que vienen aprendiendo ya pueden formar acordes y quizás ya saben un poco de lo que son impresiones de acordes. Y va a ser un ejercicio más que todo de coordinación, ¿verdad? Como pueden manejar dos cosas a la misma vez con cada... o una cosa en cada mano, mejor dicho. Entonces, es muy sencillo en cuanto a lo que es el concepto del ejercicio. Entonces, vamos a hacerlo en Do, para que sea un poco más fácil. Y lo que vamos a hacer es, vamos a tocar esta inversión de Do. Y en la mano izquierda, vamos a tocar un Do, Sol y Do. Y para empezar, ¿verdad? Porque podemos empezar como quien dice fácil y después ya ir incorporando más arpegios para sonar ya algo así. Ok. Pero por ahorita solo vamos a empezar un poquito más sencillo, que sería ya algo así. Solo vamos a empezar con eso. Entonces, lo que hacemos en la mano izquierda, o perdón, la derecha, es esto aquí. Y solo lo repetimos. Y en la mano izquierda hacemos esto. Y lo repetimos. Entonces, solo vamos contando con el ritmo. Ya sería algo así. Y eso lo vamos a incorporar a los acuerdes de Fa, Sol mayor y La menor. Entonces, esa misma posición, vamos a hacer ahora en Fa. Sería de esta forma. Y lo volvemos a repetir. Y después con Sol. Sería así. Y por último, La menor. Y sería de esta forma. Y sería de esta forma. Entonces, como se fijan, es la misma posición con cada uno de los acordes. Y el mismo patrón. Entonces, ya una vez que se acomodan a ese patrón. Entonces, ya pueden ir como quien dice incorporando más notas o más arpegios. Sería de esta forma. Podrían empezar, digamos, algo así con la mano izquierda. Entonces, la mano derecha no ha cambiado. Pero la mano izquierda, sí, ya está yendo como quien dice al tiempo doble o double time. Así es como se dice en inglés. Pero es, en vez de tocarlo así. Lo tocamos como quien dice dos veces más rápido. Y la mano derecha no cambia de velocidad. Y hacemos lo mismo con todos los otros acordes. Y después podemos empezar a hacer lo mismo con la mano derecha. Entonces, sería ya, podría ser algo así. Entonces, estamos haciendo esto en la mano derecha. Que es lo mismo que hemos estado haciendo, solo que igual. Double time o dos veces más rápido. Entonces, ya sería algo así. Y lo hacemos con todos los otros acordes. Y la última forma que pueden hacer esto, una vez que se acostumbren a ese movimiento, es, si pueden alcanzar y si no, con la ayuda del pedal también. Pueden hacer ya algo así. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? La mano derecha sigue igual, pero en la mano izquierda cambia un poco. Lo que estamos haciendo ahora es esto. Y aquí es donde digo que el pedal ayuda porque esta nota quedaría sonando. Con el pedal. Mientras vamos subiendo en esta parte. Entonces, sería así. Y lo tocamos en todos los otros acordes. Entonces, nuevamente con do, sería así. Y bueno, es nada más un ejercicio que les quería enseñar. Es algo que he usado bastante cuando empiezo a enseñar. Sí, cuando empiezo a enseñarles a pianistas que vienen aprendiendo, ¿verdad? O quieren unas ideas de cómo empezar a hacer arpegios. Pero a la misma vez también cómo coordinar ambas manos. Yo creo que este ejercicio ayuda bastante para ambas cosas. Entonces, y claro, una vez que ya se acostumbren a la escala de do, ya pueden ir incorporando a los otros tonos, ¿verdad? Así vamos a re. Entonces, bueno, es nada más lo que les quería enseñar para el día de hoy. Y espero que sea de ayuda. Así que sin mucho más que decir, gracias por ver este video. Y nos veremos en el próximo. Chao. 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 Gracias por ver el video